Este video que ven aquí es Anuel AA cocinando para Yailin, la más viral, su nueva esposa y la asociación machista del internet le ha sometido y le ha bajado con toda la caña a Anuel AA y le han caído críticas y le dicen Anuel, ¿por qué estás cocinando para una mujer? ¿por qué ella no cocina para ti? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Así no es! Y por otro lado, otros fanáticos están diciendo, yo lo sabía que te había hecho brujería. ¡No! ¡Caíste en sus garras! ¡En su trampa! ¿Por qué Anuel? ¿Por qué? Así que yo quiero escuchar tu opinión de lo que está sucediendo aquí, opinión de hombre y opinión de mujer y quiero que también comenten ustedes en la opinión de las opiniones de otros. Así que, quiero escucharlos. Así que nos vemos la próxima. Este fue Peter Falcón TV. Siempre ready, nunca in ready. ¡Chequeamos!